Hola caballero, de nuevo descargando, hoy hablando de un tema que nadie ha tocado en las redes sociales, al menos que yo haya visto. Estamos hablando de los guajiros, la gente del campo, la gente como yo, la gente como muchísimos de nosotros que estamos fuera, y que realmente no se ha valorado ni en la historia de Cuba, ni se ha valorado mucho los campesinos. Yo el otro día estaba viendo a Robertico Cabreja discutiendo con el Chucho en un video de esos dobles que se hacen discutiendo, etc. Me llamó la atención como él le dijo al Chucho que la revolución era bondadosa porque le había dado la tierra a los campesinos, etc. Yo vengo hoy a tumbarle el mito a Robertico y a todo el que piensa así, a todo el que realmente no conoce y que quizás no vio el campo ni sabe lo que realmente pasó. Yo tengo una teoría bastante particular sobre esto. Miren señores, cuando Robin Castro o Fidel Hutt, no sé ni cómo decirle, pero bueno, esa fue la idea porque eso fue lo que él hizo. Él no hizo nada, quitarle a los ricos, pagarle a los pobres. Pues exactamente eso hizo Fidel cuando triunfó la revolución, primera ley de reforma agraria, segunda ley de reforma agraria, y le entregó un título de propiedad a cada campesino, el cual lo creó él, no era el original. Un título, vamos a decir, para mí es casi falso. Ok, muchas gracias Fidel, le dio la tierra a los campesinos. Pero esos campesinos, también había una cuota de agradecimiento, esos campesinos, gracias a ellos, básicamente, esencialmente gracias a ellos, fue que Fidel triunfó en la sierra cuando desembarcaron en el Granma, que eran unos cuanticos que sobrevivieron, gracias a la cooperación y la ayuda de los campesinos, esa guerrilla incipiente sobrevivió y se hizo un ejército y ganaron. Y Fidel nunca se le olvidó eso a él, Fidel nunca se le olvidó que los campesinos, como mismos lo ayudaron a él, podían ayudar a otro tipo de gente que estuviese en contra y que se organizara y que se alzara las montañas. Caso que se dio, todo el mundo recuerda, la lucha contra bandidos, ellos decían que los contraevolucionarios, la gente que estaba de la oposición que se alzaron las montañas, eran bandidos. Esta gente, desde 1959 hasta 1965, le dieron una guerra fuerte, dura. ¿Dónde fue el fallo de ellos? Que empezaron a matar gente inocente y no atacaban realmente un comando, es decir, el ejército rebelde ni el ejército como tal. Iban y mataban campesinos, el pobre jovencito que lo enviaron de La Habana a alfabetizar, alfabetizar, enseñar a leer, y bueno, esta gente que empezaron como una onda de uno, casi era ataque y terrorismo lo que hacían, y el pueblo por supuesto, más la propaganda, pues no estaban a favor de eso, y pues esta gente fracasó. Pero Fidel aprendió bien la lección, casi casi que lo pierde todo. Y entonces que hizo una cosa maravillosamente inteligente. El tipo dijo, bueno, pues yo le di la tierra a los campesinos y ahora se las voy a quitar. ¿Que no se la quito? Va, yo se lo voy a explicar. Llegaban a tu casa, a la casa del campesino, el patriarca, el viejo de la casa que era el dueño de la tierra, que le habían dado el papelito falso, y le decían, mira, si tú nos entregas la tierra, te vamos a dar una casa, una comunidad, vamos a hacer un pueblo aquí en el medio del campo, tú ves que no hay nada, aquí vamos a traer corriente eléctrica, agua potable, escuela para los niños, te vamos a dar una casa mueblada con todo dentro, a cambio de que tú me dejes la tierra de nuevo. Y muchísimos cayeron en eso. Y la mayoría de los campesinos entregaron la tierra. Y es por eso que existen todas esas comunidades, Matanza está Triunvirato, Manolito, y en otras provincias están por Tonga. Es decir, todos los campesinos en la región de, digamos, un radio de 50 kilómetros, los ponían en un pueblecito así, el campo estaba vacío, estaban todos unidos, y los podían controlar, encima de eso ya se habían creado los CR. Quiere decir que todo el mundo se vigilaba, la efervescencia de la revolución, y los campos vacíos ahí, pángala. Esos campesinos que entregaron la tierra, no sabían trabajar otra cosa que no fuera la tierra. Después que hicieron las cooperativas, entonces esos campesinos tenían que ir a trabajar en sus antiguas tierras por un salario. ¿Y qué sucedió con los que no aceptaban ir al pueblecito del campo, a esa comunidad? Pues no venían con escopetas a exigirle, pero el bombardeo psicológico era tremendo. Había presión psicológica, si no lo hacían, no te obligaban, pero ya no estaba ideológicamente correcto. Es decir, ese era uno de los avances de la revolución, y tú estabas impidiendo de cierta manera que eso avanzara, que ese proyecto avanzara. Entonces hubo campesinos que no querían tampoco, pero por la presión psicológica para que los hijos no tuvieran problemas en la escuela, para ellos mismos no tener problemas, pues abandonaron su tierra. Quiere decir que sí, casi que fue obligado, señores, fue obligado. Bueno, casos conocidos, que la cooperativa que lindaba con la finca de ese campesino que se quedó, pues vinían con caballos por la noche, amarraban del pico la montura con lazos, te tumbaban la cerca, el otro día tu campo de maíz estaba completo comido por las vacas. ¿Qué ustedes creen? Así fue. Por ejemplo, se prohibió la carne de red, que ha sido una vez más... Es decir, eso es, como decir, la droga en Cuba hasta ahora. Ese es de los negocios del mercado negro que más dinero da, que ha sido un desastre. Déjame aclararte, Robertico, porque si hace muchos años que tú no estás en esto, no hay campesino privado en Cuba que no haya sido víctima de un robo, de un asalto, de una... etcétera, etcétera. ¿Por qué? No sé si tú sabes que no hay campesino privado que tenga derecho a tener una escopeta, porque ese tipo se puede suelevar, probablemente. La onda es que los campesinos privados, excepto excepciones contadas, no tienen una escopeta para defender su propiedad, porque por supuesto la propiedad privada no es importante. ¿Me entiendes? Y encima de eso es peligroso, tipo con arma. El lío es que los verdaderos bandidos no eran aquellos, aquellos eran contrarrevolucionarios, pero los bandidos son los de ahora, que están impunes. Y entonces si se agarran a alguien por casualidad, pues no le pasa nada. Los campos de Cuba están llenos. Marabú, los campos de Cuba que son inmensos y ahora están vacíos, y un área cultivable que no hay por qué importar arroz, ni importar nada. En Cuba se puede producir todo. Es decir, la revolución en lo que ha hecho fue empobrecer. Y encima de eso, la industria pasó por crisis en 400 años, la industria azucarera. Y en los años 90, por ahí, con los periodos especiales, etc., etc., por la justificación que ustedes quieran, pues acabó con la industria azucarera. Y un campesinado cubano que tenía, no solo dependía financieramente de eso, sino culturalmente la gente, la caña era algo increíble. Muchos poblados, cada ingenio es un pueblo, pues se acabó la vida, se acabó el campo. Los hijos de estos campesinos, ninguno ya siguió la tradición, porque como estudiaron, como yo, como un ejemplo, pues nos fuimos a la ciudad y después nos queríamos volver. Es decir, que el campo de Cuba, los campos de Cuba, están en una crisis, digamos, mortal, y que no hay nada que hacer en los campos de Cuba, y están vacíos los campos de Cuba. Yo no sé, esos millonarios que tú dices, pues bueno, vamos a ver de dónde vienen, quiénes son, qué han hecho, y a lo mejor no, a lo mejor son unos súper capitalistas. Pero cuidado, que cada uno de ellos quizás tiene el carnecito partido. Bueno, señores, esta es la idea, esta es la idea, así son los campos de Cuba, así funciona. Muchas gracias, nos vemos pronto. Chao. Chao.